La Escuela Militar Camilo Cienfuegos de las Tunas adoptó la iniciativa de retomar la celebración de los 15 años de sus estudiantes de manera colectiva. A pesar de las complejas limitaciones económicas y con el apoyo del claustro de profesores, las familias y la unión de jóvenes comunistas, la jornada se convirtió en una fiesta que tuvo en estas muchachas a sus principales protagonistas. Los 15 años son una edad súper importante porque uno pasa desde niña hasta adolescente, uno sufre muchos cambios y que en una escuela te celebren esta hermosa fiesta porque es algo tradicional que todos los años a los alumnos del décimo grado le celebran los 15, es algo precioso. Nosotros hemos puesto mucho empeño, tanto los trabajadores, los oficiales, nuestros padres, estamos súper emocionadísimos con esto y imagínense que en el primer bar de la escuela, en la ceremonia, todos lloramos, es una cosa súper preciosa, es algo que nunca vamos a olvidar. En este tipo de enseñanza, la vinculación de la familia y la escuela propicia un espacio de interacción que favorece el proceso docente educativo y beneficia la formación del carácter y la personalidad de sus estudiantes. Ante todo felicitarlo a todos y a todas por este bello acto de reconocimiento a las 15 de primavera de cada niña, en este caso a una niña, donde los padres se sienten muy emotivos y además estas actividades hay que retomarlas y darle continuidad para que no se olviden. Creo que la celebración de los 15 colectivos demuestra que no hay desvinculación ni divorcio entre la rigurosidad que lleva la vida militar y la delicadeza y la sensibilidad que entraña la ceremonia y tradición de bailar el vals, de que dentro de las Fuerzas Armadas somos un puño de acero, pero que tiene la ternura que entraña, los sentimientos, el amor a nuestra patria, que somos capaces de llorar en unos 15 colectivos, somos capaces de rodar las lágrimas por nuestras mejillas al ver nuestras niñas convertidas en mujer, al ver nuestros varones convertidos en hombres, en caballeros y ver como ellos desde su característica alegría muestran su sentido de pertenencia con nuestro proceso revolucionario y con la historia que les corresponde escribir, porque a ellos les corresponde hacer historia. El rescate de este tipo de celebraciones trasciende el marco de la formación académica y se convierte en una fecha memorable en la vida de los futuros oficiales y sus familias que se encargarán de defender nuestro proceso revolucionario. Joey Hernández González, LTV Noticias.